Si hay días que canto solo a la luna, cambio canciones por tu cintura Y tengo luz de canción al obscurecer, pero en tu abrazo prefiero amanecer Si hay días que canto solo a la luna, cambio canciones por tu cintura Quiero la noche que me ilumina, si abro tu cuerpo como cortina La luna descarada me seduce con canciones y me deja en soledad Pero le sigo la corriente porque estibio el aire si te canto a ti Estibio el aire si te canto a ti Si vieras que en noches como está, me acompañas en cada canción Pero es diferente el insomnio cuando al lado está durmiendo el sol Cuando al lado está durmiendo el sol Luna de mis noches, en soledad cuantas canciones me darás Siento que ninguna dará sosiego hasta que no te me vayas más No te quiero lejos, quiero cantarte cada noche y despertar Mujer de mi espejo, ya no te salgas cada noche alumbrarás Te voy a atar a la luna, de mi soledad esta que me acompañes Cuando escribo alguna melodía que diga Que no me conformo con solo cantarte Te voy a atar a la luna, pa' que al fin te quedes y no solo en una Y en vez de una copla encontraré tu ropa Al amanecer de mi delirio tibio Le hablo de ti al espejo de la luna y me sorprendo en la interlocución Mi soledad me gusta pero a veces creo que tengo la impresión De verte al lado aquí en mi habitación Luna de mis noches, en soledad cuantas canciones me darás Siento que ninguna dará sosiego hasta que no te me vayas más No te quiero lejos, quiero cantarte cada noche y despertar Mujer de mi espejo, ya no te salgas cada noche alumbrarás Te voy a atar a la luna, de mi soledad es pa' que me acompañes Cuando escribo alguna melodía que diga Que no me conformo con solo cantarte Te voy a atar a la luna, pa' que al fin te quedes y no solo en una Y en vez de una copla encontraré tu ropa Al amanecer de mi delirio tibio Si hay días que canto solo a la luna Cambio canciones por tu cintura Gracias por ver el video Gracias por ver el video